Este es Primus Pinot Noir de Bodega Salenten de Mendoza, Valle de Uco. Nuestra cepa es emblema, si bien somos la tierra del Malbec, el Pinot Noir se da muy bien en esta zona, particularmente en Bodega Salenten tenemos muy buenos Pinot Noir, son vinos distinguidos. Este vino se cosecha en altura en nuestra finca San Pablo que está entre 1000 y 1500 metros. El Pinot Noir es una agua bien fina, es delicada, necesita un clima más frío, es bien elegante, por eso se usa mucho para espumante. Acá en color lo van a notar un poquito evolucionado, siempre el color del Pinot Noir es más suave. En aroma, tiene una nota ahumada particular de la barrica, algo de vainilla, una nota también floral y en boca. Es un vino fresco, untuoso, con un final largo de boca, bien elegante, un tanino persistente, te invita a seguir tomando. Los invito a probar el Primus Pinot Noir. Salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!